¡Ahí va! La organización Estrellas del Éxito ¡Otro aniversario más! Rubí Castillo y las Estrellas del Éxito ¡Feliz 12 aniversario! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Sabor! ¡Jonathan! ¡La sombra de USA! ¡Es brujo! ¡Estás escuchando al grupo! ¡Y esto es para que lo baile! ¡La famosa princesa! ¡El Junker! ¡Y que suene el tambor! ¡Vambores! 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 ¡Y este es el sabor! ¡Para que lo baile! ¡Jomal y Aguilar! ¡La publicidad es la purista! ¡Esto es para que lo toque! ¡El sonido! ¡Ahí va! ¡La publicidad es la purista! ¡Esto es para que lo toque! ¡Otro aniversario más! ¡Vambores! 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 ¡La baila! ¡Vambores! Y esto es para que lo baile Carlos Ortiz El amado Sombra Baila, goza, baila, goza Sabor Baila, goza, baila, goza Para que lo voces Todo USA Baila, goza, baila, goza